Se van a bailar En la casa de mi me preguntó Le rompió el único pantalón Le rompió el único pantalón Pero limpio, pero limpio La única que pisa y el único pantalón Le rompió el único pantalón Le rompió el único pantalón Pero limpio, pero limpio Pero limpio, pero limpio La única que pisa y el único pantalón Pero limpio, pero limpio Pero limpio, pero limpio La única que pisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón